Más tarde, Ricardo Rocha en Fórmula. ...en este momento con el licenciado Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Ricardo, de entrada, un saludo cordial, muy buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte, un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, Ricardo Anaya, pues, por lo que estamos viendo en los últimos días, ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿no? Así es esto, Pepe. Así es la política, pero yo creo que lo importante es siempre dar la cara con enorme transparencia y responder a cualquier cuestionamiento. Así debe funcionar una democracia, y yo estoy a tus órdenes para cualquier pregunta. Pues mira, hablando de caras y de máscaras y de todo esto, caray, muchos te empiezan a ver como el hombre que está dividiendo al Partido Acción Nacional con un disfraz de niño bueno. No, Pepe, mira, primero yo creo que hay que decir dos cosas. El PAN pasa por un extraordinario momento. El pasado 5 de junio tuvimos el mejor resultado electoral en nuestra historia en elecciones de gobernador Pepe. Nunca habíamos ganado más de tres gubernaturas, ganamos siete, nunca habíamos gobernado, Pepe, más de ocho estados de manera simultánea, vamos a gobernar 11 estados, 40 millones de mexicanos van a tener un gobierno emanado del Partido Acción Nacional, y estoy convencido, Pepe, estamos en una condición inmejorable para ganar la presidencia de la República. Pero para eso tienen que suceder dos cosas, la primera es que demos resultados en los estados que ahora vamos a gobernar, no va a ser sencillo, los retos no son menores en Tamaulipas, en Chihuahua, y lo segundo, que el PAN se mantenga unido, y para eso tenemos que dialogar entre nosotros, y tener muy claro que a los únicos que conviene la división del PAN, pues es a nuestros adversarios, al PRI, a López Obrador. Yo te aseguro una cosa, Pepe, no nos vamos a dividir, el adversario está afuera, vamos a llegar unidos a la elección presidencial, y por supuesto, antes de eso, vamos a encarar con muchísima fuerza la elección de 2017. Pero cómo decirles, Ricardo, cómo decirles a aquellos que están contra ti, y quienes dicen que Anaya es un canalla, que se está agandallando el partido, el partido, para pavimentar su camino a una candidatura presidencial. No, de ninguna manera, Pepe, creo que esos no son los términos. Primero, dialogando, Pepe. Yo me reuní recientemente con Gustavo Madero, tuvimos una muy buena plática, él ofreció que mantengamos este canal de comunicación, me he reunido con Rafael Moreno Valle, tuve una plática larga con José Luis Luege, que es uno de los firmantes de la carta, convocamos a la propia comisión permanente del partido para discutir el problema, es decir, hay absoluta apertura, Pepe. Y segundo, también entender los tiempos. En este momento tenemos sí que dialogar entre nosotros de cara a 2018, pero también entender que el proceso electoral que ya inició, Pepe, es el de este año 2017. En este momento estoy en Coahuila, por cierto, donde tenemos un evento aquí con los aspirantes, con la militancia, tenemos también elección en Nayarit, en el Estado de México, y en Veracruz. Es normal, Pepe, que en un partido como el PAN, donde hay democracia real, pues se ventilen diferencias de opinión. Pero lo que te puedo asegurar, lo que te puedo garantizar, es que vamos a llegar unidos a la elección presidencial. Lo que nos dice la gente es, por favor, no se vayan a dividir, no se vayan a pelear. Yo lo tengo muy claro, y voy a poner todo lo que esté de mi parte, Pepe. ¿Contemplas buscar alianzas para las elecciones del año que viene en el Estado de México, en Nayarit, en el Estado de Coahuila, y buscando y pensando en el 2018, el PAN contempla seguir con esta estrategia de alianzas? Pepe, definitivamente sí estamos abiertos a construir alianzas con otras fuerzas políticas. Ya nos autorizaron en la mayoría de los casos nuestros consejos estatales a explorar, a iniciar la negociación con otros partidos. Hasta ahora no tenemos acuerdos cerrados, pero contestando tu pregunta, sí tenemos disposición y apertura, y cuando tengamos un acuerdo cerrado, con mucho gusto te lo participo. Ricardo Anaya, hoy el periódico El Universal, donde tengo el privilegio de escribir también una columna todos los días, publica como nota principal algo que seguramente te quitó el sueño o te despertó más temprano. Dice la cabeza, Ricardo Anaya se da vida de lujo en Estados Unidos, paga residencia en Atlanta y la colegiatura a sus tres hijos, a quienes visita una vez por semana, paga boletos de avión, y él dice en su ley 3 de 3 que no gana, bueno, que gana una cantidad que resulta que no alcanzaría para pagar todo esto. Sí, mira Pepe, no tengo absolutamente nada que esconder, hice pública mi 3 de 3, que es mi declaración patrimonial, fiscal y de intereses, también hice pública mi declaración 3 de 3+, que es un ejercicio adicional que se hace entre mexicanos contra la corrupción, justamente en esa declaración, yo de manera voluntaria, está público, lo puedes ver en la página de mexicanos contra la corrupción, expliqué que efectivamente mis hijos están estudiando inglés en Estados Unidos, es un proyecto temporal, empezó en el verano de 2015, concluye dentro de ocho meses, hay quienes, Pepe, que deciden gastarse su dinero, pues en comprar coches o en ir a restaurantes, yo decido gastarme mi dinero en la educación de mis hijos, mi familia es lo más importante que tengo, Pepe, y estoy muy orgulloso de estarles dando esa educación en este proyecto de estancia temporal en los Estados Unidos. Ahora, el error que se comete en este reportaje, Pepe, y no culpo al periódico, sino a quienes entregaron la información, es, en la 3 de 3, Pepe, tienen los ingresos de 2014, no los de 2016. Segundo, por como es el formato de la 3 de 3, lo platicaba hoy yo mismo con la gente del INCO, y ellos me daban la razón, cuando tú tienes ingresos como persona física, declaras el monto, cuando tienes ingresos a través de una persona moral, solamente declaras el nombre de la persona moral, para efecto de transparencia, y el capital social. Y tercero, en el caso de los ahorros, solamente se pone el rango de saldo que tiene la cuenta, es decir, no pones la cantidad, el máximo que puedes declarar es más de 500 mil pesos. Ahora, en la 3 de 3 plus, yo entré a absoluto detalle, Pepe. Yo lo que te puedo decir es, mi esposa tiene ingresos mensuales, y déjame decirlo, con absoluta transparencia de 50 mil pesos. Yo tengo sueldo como presidente del partido por 48 mil pesos, y en las empresas, y ella como persona física, rentamos locales comerciales, a varios comercios, a Estéticas Varón, a Camas La Cruz, a Depol, a Poyos Church, que es una especie de Kentucky Fried Chicken, a Autopartes Napa, a Abarrote Scorpion, y las rentas que nos pagan estos locatarios, y por supuesto yo pago mis impuestos puntualmente, son de 300 mil pesos mensuales. Entonces, lo que he acreditado es, que por supuesto que eso está declarado, primero, y segundo, que ese es mi dinero bien habido, con el cual pago la educación de mis hijos, Pepe. Pues Ricardo, te agradezco mucho que nos hayas permitido esta entrevista, está aquí en la mesa con nosotros, el maestro Leo Zuckerman, quien también, si lo permites, te quisiera hacer una pregunta. Pero por supuesto, me da muchísimo gusto saludar a Leo, y estoy a sus órdenes. Gracias Ricardo, te saludo. Yo nada más quisiera, cambiando un poquito de tema, entender el voto del Partido Acción Nacional en el Senado, para ratificar a Ricardo Cervantes, como Procurador General de la República, y luego Fiscal General de la Nación. Ricardo, en menos de 24 horas, pasaron, aprobaron los senadores del PAN, a una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo la verdad no lo entiendo, porque si ustedes hablan de que México necesita resolver la corrupción, no entiendo qué negociaron a cambio de darle al presidente Peña Nieto este nombramiento Ricardo. Sí, con muchísimo gusto Leo, déjame decirte dos cosas. Primero, me hago cargo de tu preocupación, y quiero decirte que la comparto. Segundo, se le nombró como Procurador General de la República, no como fiscal. Es decir, de ninguna manera el PAN está avalando, que en automático él se convierta en el Fiscal General. Como sabes, para que eso ocurra, tendría primero que aprobarse la ley secundaria, que no existe, y segundo, hacerse la declaratoria, bueno... Sí, adelante. Y perdón, segundo, hacerse la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía, lo cual no ha sucedido. Mi opinión personal, y me parece que es compartida por la inmensa mayoría de los senadores, es que el proceso de tránsito de la Procuraduría a la Fiscalía, tiene que ser un proceso absolutamente transparente, con enorme participación de la sociedad, y con un perfil ampliamente consensado. Estamos hablando de quien va a tener el monopolio del ejercicio de la acción penal en nuestro país, durante los próximos nueve años, quien va a designar al fiscal anticorrupción, y al fiscal de delitos electorales. Es una posición que requiere un amplísimo consenso, y esa discusión definitivamente no se ha dado. Pero déjame regresar a tu preocupación, y decirte con claridad, con apertura, con humildad, que la comparto, y que es algo de lo que sí nos tenemos que hacer cargo. Pues te agradecemos a nombre de Leo Zuckerman, y de toda la audiencia frecuente de Grupo Fórmula, Ricardo Anaya, el haber tomado la llamada, y contestando las preguntas que te hemos hecho. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Un saludo a ti también. Gracias, Ricardo Anaya Cortés, presidente líder, líder nacional del Partido Acción Nacional. Me permite una pausa. Anda por aquí Luis Carlos Ugalde, y ya que estamos con los temas que tienen que ver con la política, en lo legislativo, etcétera, hay un asunto que usted debe saber a fondo. Hay nuevos miembros, son magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se renovó por completo. Se acaba de autorizar que los magistrados estén más tiempo, del cual fue señalado en un principio, y esto se considera un atropello, un abuso por parte de los priistas que se agandallaron. Así que me permite, vamos a una pausa, y regresamos con Luis Carlos Ugalde, que trae este tema, por supuesto, para compartir con usted. Multilínea 5166-3403 Lada sin costo 01800-800-0103 José Cárdenas Informa Continúa viendo José Cárdenas Informa